Soy la Teniente Osorio Medina María Paula, hago parte del Ejército Nacional. Soy la primera mujer del arma de artillería. No ha sido nada fácil, pero todo es cuestión de actitud. Y esta es mi historia. Mi historia empieza cuando tenía 14 años. Estaba en el colegio, en el bachillerato, estudié en un colegio militar. De por sí que los viernes y los sábados íbamos al batallón al que le correspondía de acuerdo a jurisdicción al colegio. Y yo veía los oficiales, los suboficiales y los soldados. Y yo decía, qué chévere pertenecer a una institución tan bonita como el Ejército. Me atrevería a decir que es la institución más grande y de la más querida por los colombianos. Siempre tuve ese sueño, esa chispita de quererme incorporar al Ejército. Pero como estaba tan pequeña de edad, cuando me gradué del colegio no pude ingresar inmediatamente. Entonces, ese año que estuve estudiando en la universidad, siempre tuve la esperanza de irme a presentar al Ejército. Y la verdad, cuando inicié el proceso de incorporación, para mí fue uno de los mejores momentos por los que he pasado en mi vida. Durante todo el proceso siempre tuve esa fe, esa esperanza de poder llegar a ser parte de este grupo selecto de hombres y mujeres, que lo dan todo por un país, que desde que se levantan hasta que se acuestan, están construyendo una ciudad. Hay momentos difíciles, claro, no todo es fácil. Pararme frente a un grupo de hombres, 45, 50 hombres, y decirles, buenos días, la instructora soy yo. Y que abran los ojos y piensen tal vez, pero será que sí sabe, pero como se ve tan joven, será que sí tiene experiencia. Entonces, esos han sido esos retos personales de poderme parar frente a un grupo y decirles, sí, tengo el conocimiento, vengo a compartirlo con ustedes, esto es lo que hay que hacer, esta es la manera como se debe hacer, y demostrarles a través del ejemplo y del liderazgo que todos debemos tener, cómo salir adelante, cómo realizar los ejercicios, cómo llevar a cabo las cosas, ha sido muy gratificante, poderme sentir empoderada y líder, una mujer empoderada frente a un grupo de hombres. Les voy a contar una anécdota. En una de las operaciones de salto militar en caída libre, ya estábamos a segundos de abandonar la aeronave. Estaba realizando mi chequeo, casco, gafas, altímetro, y es algo que puede ocurrir porque son aparatos tecnológicos. Se bloqueó el altímetro, no me estaba marcando altura, no tenía nada de visibilidad en la pantalla. La rampa empezó a bajar, ya todos nos empezamos a colocar de pie para realizar el salto, era más de las 5 de la tarde, ya estaba un poco oscuro, y uno de los soldados que iba en ese vuelo me prestó otro altímetro. Me dijo, mi teniente, yo le presto este altímetro. Era un altímetro análogo, diferente al que yo estoy acostumbrada a utilizar, pero gracias a la instrucción, gracias al conocimiento que he adquirido estando acá, supe cómo manejar el altímetro y cómo sortear esa situación. Abandoné la aeronave en vuelo de manera normal, realicé mi salto y llegué a tierra sin novedad. Fue una operación de salto exitosa y en la RDA se lo comenté a mis compañeros y les dije, miren la satisfacción del deber cumplido, lo bonito que se siente, el poder haber puesto atención en las instrucciones, el poder tener ese conocimiento y el buen entrenamiento, porque es gracias al entrenamiento y al conocimiento que podemos sortear todas estas situaciones que a cualquiera se nos puede presentar, tanto en el trabajo como en la vida. Un consejo que le quiero dar a mi país es que luchemos por esa Colombia amada, por esa Colombia querida, que lo saquemos adelante. Y en especial a las mujeres, quiero decirles, si hacemos las cosas con pasión, con amor, con dedicación, con entrega, y si vamos a esos pequeños detalles y le ponemos nuestra marca personal, estoy completamente segura de que vamos a poder alcanzar todo lo que no nos propongamos en esta vida, porque así como yo lo he venido haciendo, sé que ustedes también lo pueden lograr y sé que aún me faltan cosas por hacer y por eso continuaré con la misma entrega, la misma pasión, la misma disciplina y ese amor por las cosas que hago para poder alcanzar todo lo que me proponga, tanto en la vida personal como en la militar. En este tiempo yo a mi institución le he dado pasión, pasión por lo que hago, el poder servir a otros, poder dejar esa marca personal, eso le he dejado a mi institución, mi marca personal, hacer las cosas con amor, ser minuciosa y el coraje, el coraje para asumir muchos retos y afrontar con valentía todos esos pequeños obstáculos que se han presentado a lo largo de la carrera y poder compartirlo con otros, poder enseñarle a otros lo que he aprendido y poder inyectarles un poquito de esa marca personal, de ese amor por la institución y por las cosas que hacemos, por nuestro trabajo, por nuestra vocación como militares. Soy la Teniente Osorio Medina María Paula, pertenezco al glorioso Ejército Nacional, instructora de la Escuela de Paracaidismo Militar y esta es mi historia.